Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad Que muchos me van a subir, otros me van a bajar Que los que me rodean se van a virar Hasta matar me van a intentar Siempre me presino cuando salgo por ahí Porque me di cuenta que es verdad que están pa' mí Siempre le pido al Señor cuando salgo por ahí Que me proteja porque están pa' mí Ahora soy un difunto, un muerto que canta Soy un fantasma que cuando cae solo se levanta Muchos quieren matarme, mandar mi cuerpo pa'l hueco Nadie me dio comida cuando en mi barriga tenía ese eco Dando vergüenza en la calle con los labios secos Yo coge muchas luchas, todo lo que tengo me lo merezco ¡Secreto! Yo me lo merezco DJ Sammy Palas Music También esperando que me quiten chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Me tienen envidia Tan esperando que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo 1987 nació secreto el biberón Un chamaquito criado en un barrio que salió de un callejón 2010, 2012 el chamaquito ya es famoso Pero tienes que andar con cuidado Porque en la calle hay pila envidiosa Me metí a terror O sea Yo me metí a la mala Muchos no aguantan mi fama Y tengo que andar con chaleco antibalas Que no me dieron el premio Mentira Que me den banda Gracias por la nominación Porque el pueblo puede...